Avanza el mes de agosto y ya estamos a solo una semana de una nueva edición de Expo Gold Fashion y todos nos estamos preparando con muchas expectativas para conocer las tendencias de la temporada primavera-verano 2019 y 2020 Una buena oportunidad además para aprovechar el fin de largo y combinar en Rosario turismo y buenos negocios Y para eso te ofrecemos 4 opciones de hotel con tarifas corporativas para que puedas alojarte disfrutar de nuestra ciudad, nuestro río y por supuesto visitar Gold Fashion Podés seguirnos en Facebook e Instagram como Gustavo Janceschi y enterarte de todas las promociones La invitación es para los días lunes 19 y martes 20 de agosto en los salones del Esplendor Savoy Hotel Rosario Les recuerdo que el lunes 19 es feriado nacional Nos vemos en una nueva edición de Expo Gold Fashion ¡Gracias! 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 ¡Gracias!